Son bellas rosas que a ti te harán recordar Le doy gracias al Señor por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor Pero la sombra cubrió nuestro amor en un momento Este bello sentimiento que además de sufrimiento y desilusión me dejó Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuches Tu una gaita lloraré porque me te hará pensar Son bellas rosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Recuerdas aquellos días que te adoré con locura Fuiste esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría Eras la luz que alumbraba en mi alma y mi entendimiento Por eso no me arrepiento de adorarte hasta el tormento De perderme en tu mirada Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuches Tu una gaita lloraré porque me te hará pensar Son bellas rosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Sin rencor ahora te digo que lo nuestro ha terminado Este bello amor sagrado para mi no tendrá olvido Eso y donde solamente tú y yo somos los testigos Donde tu cuerpo y el mío es útil y tierno amor Y yo se vieron ardientemente Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuches Tu una gaita lloraré porque me te hará pensar Son bellas rosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuches Tu una gaita lloraré porque me te hará pensar Son bellas rosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr